Y si este tipo de cosas, o sea, si este tipo de publicaciones que, entre comillas, son un estándar, o sea, son cosas que tienes que hacer, tienes que comunicar para cumplir tus objetivos de marketing, entonces, ¿para qué cada vez los quieres hacer diferentes? Hay otros espacios en los que puedes hacer cosas diferentes o creativas. Y ahí es donde yo creo que la estructura del branding fomenta la creatividad, ¿ok? Entonces, ¿recomendación? O sea, ahora sí, ¿cuál es la recomendación? ¿Para qué estamos echando todo este rollo? Primero que nada, creo que la importancia del branding es indiscutible, ¿no? O sea, branding es esta esencia de la marca que muchas veces, con un color, con un aroma, con un sonido, con lo que tú quieras, ya sabes qué marca es y ya sabes qué está intentando comunicar esta marca, ¿no? Eso para mí es un buen branding. En el comercio electrónico hay muchísimos puntos de contacto en los cuales tiene que estar presente esta esencia. Tienes una página, tienes redes sociales, tienes ads, tienes mails, tienes mails automáticos, transaccionales, mundo físico, etiquetas, cajas, papel, o sea, hay un chorro de elementos que son... como estructuralmente esenciales para que funcione, o sea, para que tu marca se vea y se sienta en cada lugar, en cada rincón como parte de la marca, ¿no? Entonces, mi recomendación es que todos estos elementos, entre comillas, esenciales, los estandarices, crees guías y le digas a tu estudio de diseño, o estudio de diseño, mira, en mi página necesito un banner, ¿ok? El banner mide tanto por tanto. Abajo de ese banner quiero poner una sección donde quiero contar nuestra historia, puro texto. Abajo quiero mostrar mi proceso a través de un carrusel de imágenes. Abajo quiero poner ta, 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 en redes sociales voy a hacer principalmente cinco tipos de posts. En unos quiero comunicar esto, en otros esto, en otras ofertas, en otros tips, ta, ta, ta. ¿Cómo los harías? En los mails normalmente mando los flujos automáticos, mando newsletters. En esos newsletters a veces mando historias. ¿Cómo lo acomodo? ¿Cómo diseño estos correos? Entonces, todos estos elementos que son esenciales, pídeselos a tu estudio de diseño. Crea plantillas, que te entreguen estas plantillas. Eso te va a servir más que una hoja membretada. Ojo, no te estoy diciendo que te lo van a incluir. Ojo, cotízalo, pero te lo aseguro, así, te lo aseguro. Que aunque te cueste más caro, al principio, pagarle todos esos elementos a un estudio de diseño, ¿ok? A la larga van a pasar, más bien, no van a pasar las dos cosas que dijimos al principio. Y ahí es donde viene el ahorro. La primera es que no vas a desmadrar la marca. ¿Qué quiere decir? Que en un menor tiempo, tu marca se va a consolidar, ¿ok? Se va a consolidar. Y eso para mí ya vale más. O sea, una marca consolidada vale mucho más. Y no nada más para mí. O sea, es un tema de evaluación, ¿no? Entonces, ahí ya ganaste. Tu marca se consolida más rápido que una marca que, sobre la marcha, se va consolidando. Ah, cuando A, entonces esto. Cuando B, entonces esto. No, no. Aquí ya tienes todo. Cuando A, ya sabes que es así. Cuando B, ya sabes que es asá. Eso es una marca consolidada. Y que en cualquier lugar en que se encuentra el usuario, cuando tiene contacto con tu marca, percibe la misma esencia, percibe el mismo sentido, percibe el alma de esta marca. Y la segunda es, imagínate el tiempo que te ahorras, el estrés que te ahorras, que le ahorras a tu gente, si es que tienes colaboradores, al evitar esta fatiga de siempre estar pensando, además de todo lo que tienen que pensar, de siempre estar pensando, ¿cómo lo diseño? ¿Cómo lo acomodo? ¿Dónde lo pongo? O sea, le quitas esta fatiga y entonces pueden producir, pueden producir contenido de mayor calidad estratégica, ¿ok? Sin preocuparse por la calidad visual. ¡Suscríbete al canal!